Miren, aquí me encuentro en este momento, aquí en el parqueo Grammys, muchachos, van a iniciar una nueva experiencia, bueno, ya cuántas semanas tienen ya acá? Bueno, tenemos dos semanas, bueno, hoy la tercera, gracias a Dios, ha ido llegando la gente, bueno, ahora con nuestra resolución, pues ha bajado un poquito, pero bueno, ya parte de la próxima semana, que ya hasta las 12, los esperamos acá en este hermoso lugar, buena comida, buen parqueo, la gente que viene muy bonita y con buena música, como el clan. Gil Marchena y Xavier Cartin, claro, así que los esperamos para que se vengan por acá todos los domingos, recuerden, José, a toda la gente, a toda la gente que nos está viendo ahí, pues los esperamos a partir de las 7 de la noche, iniciamos con todo lo mejor de la música del clan, salsa, merengue, bachata, bolero, cumbia, rap, reggaetón, soca, ¿qué quiere que le cantemos más? De todo lo que es español, hasta música en inglés, de todo, de todo, y no solo eso, gracias a Dios por el trabajo, estamos todos los miércoles, queremos invitarlos, aprovechando un poquito ya la cámara acá, es mi amigo y mi tío, le quiero montonones, miércoles estamos en Motos, en Heredia, allá en Otos, donde queda tica linda, la parte de atrás. Un lugarzazo, un lugarzazo, un super dueño, un gran amigo, una gran persona, un lugar con amplio parqueo, oiga, están muy buenos lugares. Claro que sí, miércoles, estamos ahí todos los miércoles, y los jueves, estamos aquí en San Francisco dos Ríos, se llama Dawis, allá arriba, sabemos dónde quedaba. Con el negrazo, está con el negrazo. Exactamente por la MPM de la pura parqueo, ahí estamos. Exactamente por donde está Faro de Icarina. Ahí mismo, ahí estamos todos los jueves, todos los jueves, igual, bueno, ahora con la restricción a las 8 de la noche, pero miércoles en Otos, jueves en Dawis, viernes y sábados, diferentes lugares, y domingos fíos, acá, acá, en Grames. Y muy importante, muy importante, ¿cuántos años estuvieron ustedes en la solución? Bueno, yo estuve como 6 años. ¿Vos papi? Bueno, yo soy un poquito más viejito, yo he como, unos 8 años. 8 años. Tuvimos una experiencia bonita, porque recién entrado aquí contándoles, tocó la oportunidad de viajar a España, y fuimos allá a España, al Chao del 8 y Jico allá en Acapulco, pero en España. Era todo lo que nos pasó, pero eso, eso te quedamos al programa suyo, vamos a contar todas las historias, porque tenemos, no sé, tenemos como 10, 12 años de trabajar juntos, ya sea en la solución o en su proyecto, que es el clan. Gracias a Dios, no tenemos la oportunidad de trabajar, es el gran cantante que dio me la oportunidad de tenerlo como amigo, y una persona que me enseña a diario muchísimas cosas, le agradezco a Dios por tenerlo acá en el clan. Y muy importante, ¿cómo está tu papi? Muy bien, gracias a Dios, está el hombre ahí, por ahí, en la finca. El hijo de Javier Cartiño. Ese mismo. El que siguió los pasos. El único, el único. ¿Cuántos hermanos son? Somos 8 hermanos. 8 hermanos. Sí, y solo yo trabajé en la música. Bueno, un hermano menor que es vitalista, probé música clásica, cantando solo yo. Cantando solo vos. Exactamente. ¿Y vos, Alita, cómo estás? Bueno, bien, gracias a Dios aquí. Tu prima. Agradecerle a nuestro Padre Excelencial, porque aquí nos tiene con vida, echando para adelante. A pesar de toda esta pandemia, de todo este problema que hemos tenido durante ya casi, hablemos de tres años, aquí estamos en pie, queremos agradecerle profundamente a Dios, porque con Dios en nuestros corazones siempre vamos a seguir para adelante. Y agradecerle a toda esa gente durante este diciembre, y parte un poquito más atrás, que se nos abrió un poquito más el mercado en cuanto a la música y todo. Agradecerle a toda la gente que ha confiado en nuestro trabajo en el clan, que nos ha abierto las puertas a los dueños de bares. Agradecerles a todos, y esperar que toda esa gente otra vez nos vuelva a acompañar, como antes, porque es lo que queremos. Estamos con todas las ganas y la felicidad de seguirles regalando toda nuestra música a todo ese público costarricense que nos sigan acompañando. Oiga, Phil, si nos quieren en sus fiestas o en su bar, 7066-6928. 7066-6928, buena página, el clan K-L-A-M, o Phil Marchena, en Palacio, si es verdad, en Facebook. Phil Palamarch, que es como yo, por eso. Phil Palamarch, o Xavier Cartín Arceyut, ahí tenemos en Facebook, ahí nos escriben, o 7066-6928 para sus fiestas. Si quiere solo plancha, cantamos los planchas, si quiere fiesta, también le damos plancha, si quiere reggaetón para los 15 años, también, si quieren puros boleritos, también. De todo, desde el bolero hasta el reggaetón le cantamos. A la gente hay que cantarle de todo, y aquí está el clan, con toda la disposición para toda esa gente, todo ese público. De verdad que agradecidos con todos, y aquí estamos, pa'lante, 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 con mucha música. Gracias a usted siempre, Gordito, porque siempre nos abre las puertas de su Facebook, de sus redes, para entrevistarnos, y le agradecemos mucho a usted, porque se te apoya al artista nacional. Muchas gracias, de verdad, y díganle a la gente que le den me gusta a este video, y muy importante, que lo compartan, que lo compartan, José. Y se puede ganar la pantalla, viene en pantalla el 32, en el mes de febrero. Comparta este video, denle me gusta a la página, y se puede ganar una pantallita de 32 pulgadas, oiga usted qué manera. Si puede, pase y me la deja ahí en la casa. Solo que, solo José Regalón, siempre regalando. Muchísimas gracias, mis dos extraordinarios amigos. Un abrazo, un placer, muchísimas gracias por apoyar también nuestra música, son muchos años de conocernos, y de verdad que es súper agradecido con su programa, El Gordo Regalón. Invitarlos para que le den me gusta ahí a la página de El Gordo. Ustedes saben, miércoles, otros, jueves, Dawis, y todos los domingos, acá en Grammys. Los esperamos. 7 de la noche, 7 de la noche, 7 de la noche, acá en Grammys. Los tres mosqueteros. Sonido del Gordo Regalón. Sonido del Gordo Regalón.